El poblado de Selidov está al borde del colapso, mientras que ya ha comenzado la batalla por Terni. Y si nos pasamos más al norte, fuertes enfrentamientos continúan en la región de Kursk. Quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe entre la situación operacional en la línea del frente entre Ucrania y Rusia. Si comenzamos nuestro informe pasándonos al frente del Donetsk, comenzando en el sur, en la dirección de Bayolevka, Rusia continúa azotando con la artillería y aviación todas las posiciones defensivas ucranianas que se encuentran en este sector. Y como lo pueden observar en las imágenes, todas estas acciones son en preludio a los asaltos que se vienen dentro del poblado en cualquiera de estos próximos días. El cual podemos confirmar con base en la constancia en la que se han desarrollado todos estos ataques en la última semana. Ahora recordemos que si consideramos la actual configuración del frente, podemos entender que la posición avanzada del ejército ruso se encuentra a menos de 2 kilómetros del poblado de Bayolevka. En donde Ucrania, por otro lado, solamente le queda un punto fuerte, el cual es el que podemos observar en imágenes satelitales, que es una red de trincheras que están utilizando para mantener su posicionamiento. Incluso el día de hoy tenemos videos mostrando como los drones rusos ya están comenzando a suprimirla. Así que es muy probable que los enfrentamientos se estén concentrando en este territorio, ya que a estas instancias es la última línea defensiva antes de adentrarse al poblado. Ahora, si crees que todo lo mencionado fuese poco, el día de hoy el comando ruso ha decidido abrir nuevos ejes de ataque, comenzando a presionar no solamente en la dirección de Bayolevka, sino también atacando los campos abiertos en los alrededores de Novo Ucrainka. Vimos imágenes de cómo sistemas TOS-1A están ablandando por completo estas posiciones. Por otro lado, en el sector de entre Zolotaniva y Sharkatze, los rusos han logrado expandir su zona de control tras distintos enfrentamientos. Esta información es bastante preliminar, así que tomen los detalles con pinzas. Más es bastante claro que el objetivo por parte de las fuerzas rusas es tratar de abrumar a los ucranianos para que puedan crear huecos en la defensa que ellos puedan aprovechar, ya que nuevamente están siendo presionados de múltiples direcciones. La información que les estoy mencionando ha sido confirmada por la fuente abierta de Suryak Maps, en donde como pueden ver en su mapeo han actualizado la información diciendo que Rusia ha logrado expandir esta brecha. Por otro lado, si nos vamos al canal de Telegram de la unidad Vostok, ellos en sus propias palabras afirman que hay progreso desarrollándose hacia Sharkatze, pero que el avance es bastante moderado ya que el ejército ucraniano tiene suficientes fuerzas y también equipo para poder contrarrestar esta presión. Incluso al final de su texto ellos mismos dicen que el avance no fue tan rápido como lo esperado y que también tuvieron pérdidas en el proceso. Al mismo tiempo, al final agregaron que de momento es muy prematuro decir que este sector en particular está colapsando. Ahora, tampoco descartemos que estas maniobras sean para probar la defensa en esta dirección en particular, ya que Sharkatze es un poblado estratégicamente importante porque como lo podemos ver en el mapeo, tiene una carretera que conecta directamente con Kurakove y la retaguardia ucraniana. Más hay que considerar todos los factores. Primeramente, el día de hoy en esta región está lloviendo, así que hubo precipitación, pero parece ser que la próxima semana ya no va a haber lluvias, lo que significa que los vehículos blindados podrán maniobrar en los campos abiertos. Ahora, si nos pasamos al mapeo topográfico, podemos observar que en los alrededores de Novo Ucrainka, en territorio controlado por Ucrania, se encuentran las alturas que esencialmente les da cierta ventaja para maniobrar en su defensa. Así que veremos en las próximas horas si hay más detalles para que podamos entender dónde exactamente yace la línea del frente. Y también para saber si continúa la constancia en estos ataques. Ahora, si consultamos el canal de Telegram del oficial ucraniano Stanislav, él en su texto confirma que hay ataques mecanizados y presión desarrollándose hacia la dirección de Sharkatze, como también Belikano Bozilka, que esencialmente nos da un consenso general, ya que el lado ruso y ucraniano están dando la misma información. Ahora, en cuanto a los bombardeos rusos, no solamente se limitaron a la línea del frente, sino también en la retaguardia. El día de hoy vimos que la aviación rusa atacó en el poblado de Razliv, un punto de despliegue ucraniano específicamente de la 58 Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde los rusos tiraron una bomba FAP-3000 en este pequeño poblado. Podemos ver en las imágenes cómo fue completamente destruido y los detalles de este ataque se dieron a conocer por parte del Ministerio de Defensa ruso. Ahora, hace unos momentos en las zonas adyacentes, tanto de este pueblo como Kurakove, vimos que un dron sala ruso de reconocimiento fue destruido por un dron FPV. Esto nos da a indicar que potencialmente este dron fue el que dio las coordenadas a la aviación rusa para atacar Razliv. Aunque tampoco puedo confirmar eso, pero sí estamos viendo un incremento de actividad en este poblado en específico. Incluso en la última semana ha sido bombardeada más de cinco veces, lo que indica que aquí se encuentra algún tipo de presencia por parte del comando ucraniano, que está manteniendo las operaciones en todo el sur del Donetsk. Así que en toda esta dirección la situación se mantiene bastante tensa. Ahora, si nos pasamos al sector de Maximilianivka, de momento no hay cambios en la línea del frente, solamente tenemos imágenes por la 238 Brigada de Artillería del Ejército Ruso, en el que está atacando todas estas líneas forestales, que se encuentran en las zonas adyacentes de la ciudad de Kurakove. Continuamos viendo reportes de que los rusos están preparando un ataque hacia esta dirección, así que muy probable que estas acciones son en preparativo a esas maniobras. Ahora, si nos pasamos al sector entre Inri, Kurakiba y Soriane, los rusos continúan presionando en múltiples direcciones. Tenemos imágenes por el lado ucraniano en el que muestra cómo a lo largo de esta línea forestal, combatientes del ejército ruso están operando bajo un intenso fuego, lo que afirma que hay cierto movimiento en este eje de ataque. También por otro lado, vimos que sistemas GRAT rusos estuvieron bombardeando intensamente el poblado de Inri. Ahora, simultáneamente a estas acciones, también hay asaltos desarrollándose, porque tenemos información que Rusia ha logrado avanzar en esta dirección. Podemos confirmarlo en la fuente abierta de Suriak Maps, en donde podemos observar que la mitad de Inri está bajo control total de las fuerzas rusas. Simultáneamente a estas acciones, también se está presionando desde el poblado de Ismailivka hacia la zona industrial, el cual, como lo mencionamos en nuestro informe anterior, es uno de los puntos estratégicos más importantes de la defensa ucraniana, tanto de Inri y Kurakiba. Porque si los rusos logran controlar este sector, tendrán la capacidad de atacar lo que se mueva en el territorio donde se encuentra la estación ferroviaria. Incluso si consideramos que este potencialmente es la posición avanzada del ejército ruso, Ucrania solo tiene alrededor de entre 1 a 2 kilómetros de espacio para poder entrar y salir de esta brecha. Así que como todos ustedes pueden ver, no se necesita un experto para entender que la situación se está tornando de difícil a crítica en todo este frente. Ahora, si esto fuera poco, también donde se encuentra el poblado de Novoselidivka, los rusos están activamente avanzando y expandiendo su zona de control, dificultando aún más las cosas y agregando más presión a las operaciones defensivas ucranianas en este sector. Ahora, regresando a la fuente abierta de Suryak Maps, continuamos viendo que Rusia también está expandiendo su zona de control a lo largo de esta vía ferroviaria. Lo podemos ver en su mapeo, en donde aquí podemos ver que hay un avance, mas todavía no se ha confirmado con base a contenido audiovisual. Ahora, pasándonos un poco más al norte, en los campos abiertos que se encuentran en las afueras de Sukurne, podemos observar que Rusia ha logrado expandir su zona de control, indicando que aquí se está desarrollando otro eje de ataque. Recordemos que hace dos días vimos un video que se filtró a lo largo de esta línea forestal, en donde se podía observar que combatientes rusos izaron su bandera sobre un vehículo blindado ucraniano que fue destruido. Así que esencialmente eso confirma que hay una constancia en los asaltos que se desarrollan hacia esta dirección. Ahora, si consideramos esta configuración del frente, podemos entender que Rusia prácticamente ha tomado posicionamiento dentro del poblado de Novotrivka, el cual interesantemente hace unos momentos se filtró una imagen geolocalizada mostrando la bandera rusa en una de las casas en la primera calle de la aldea. Así que de manera preliminar, sabemos que el poblado está siendo disputado, ya que hay una presencia hacia esta dirección. Esto es bastante importante porque Novotrivka tiene una carretera que podría utilizar Rusia como punto de despliegue para expandir la brecha y comenzar a peligrar uno de los poblados llamados Zensivka, el cual Rusia también podría utilizar como punto de despliegue para comenzar a flanquear por completo la defensa ucraniana en Kurakove, lo que comprometería a la defensa ucraniana de manera frontal en Kurakove, porque estarían siendo atacadas de la retaguardia. Así que como claramente lo podemos observar, los enfrentamientos que se están dando en estos momentos son cruciales para la batalla tanto de Kurakove como también lo es en el eje Selidovka. Ahora, si nos pasamos a esta dirección, la ciudad está al borde del colapso y estamos viendo cómo progresivamente Ucrania se está retirando de sus últimas posiciones, ya que Rusia está desarrollando tres principales ejes de ataque. En el sur, el primero, podemos ver que en Vishane hay información preliminar de que los ucranianos han decidido retirarse por completo. Incluso podemos ver que en el informe del canal de Telegram de Stanislav, él está mencionando que la situación ha sido crítica para las fuerzas ucranianas y que la defensa ha sido rota hacia esa dirección. También si nos pasamos de manera frontal, Rusia también está avanzando después de la zona de apartamentos hacia la parte residencial, como también lo es en el norte, en donde se está asaltando los edificios apartamentales también en este eje de ataque. Así que como ustedes lo pueden ver, la situación es bastante caótica. Ucrania de momento todavía mantiene últimas posiciones en el extremo del poblado, pero a este punto, como lo he estado mencionando en los últimos días, es cuestión de tiempo para que progresivamente abandonen sus posiciones. Incluso ya se ha informado que se ha ordenado la retirada de lo que queda de la ciudad. Más realmente no sabemos dónde exactamente yace la línea al frente, ya que no se ha presentado mucho contenido audiovisual en donde nosotros podamos identificar dónde se encuentra la posición avanzada del ejército ruso. Aún así, si consultamos nuestros distintos mapas para comparar la información, la fuente abierta de Suriak Maps ha indicado que como ustedes lo pueden observar, han avanzado los rusos desde el norte, incluso la parte central, y que ya prácticamente Ucrania se está retirando. Por otro lado, si nos pasamos a la contraparte ucraniana de Petrenko, él tiene una postura un poco más conservador en el que la zona de la disputa se ha expandido a la parte central y que los rusos todavía no han llegado a Vilchane, lo que contradice con un poco los reportes que el lado ucraniano está diciendo, específicamente por oficiales que están ahí en el campo de batalla. Si nos pasamos por último al medio pro-ucraniano de Deep State, ellos han actualizado su información, esto es del día de ayer y esto es hoy, ayer y hoy. Si tenemos en cuenta esta configuración del frente, podemos decir que Ucrania solamente tiene unas calles antes de abandonar por completo Selidove, el resto está en la zona de la disputa o como lo podemos ver en Bicheve, que está bajo control del ejército ruso, así que hay un consenso general, por tanto, el medio pro-ucraniano de Deep State y la fuente abierta de Suriak Maps, incluyendo el mapeo pro-ruso. Así que realmente en el momento no está muy claro cuál será el próximo paso por parte de las fuerzas rusas en cuanto captura en Selidove, es muy posible que mantengan la presión a lo largo de la vía ferroviaria para crear condiciones favorables de expandir esta brecha en los campos abiertos porque sabemos que Rusia tiene una estrategia de crear movimientos de pinzas y es muy probable que estén preparando este sector para la ofensiva de Pro Cross y es muy posible que traten de avanzar a lo largo de todos los campos abiertos. Si vemos el mapeo topográfico podemos observar que todas las zonas adyacentes a Selidove se encuentran en la parte baja, lo que esencialmente significa que Rusia tendrá que avanzar a los poblados para utilizar las estructuras como cobertura y así las puedan convertir en puntos de despliegue. Por otro lado, los ucranianos tendrán tiempo en el invierno para fortalecer esos campos abiertos porque realmente será muy difícil para los vehículos blindados poder maniobrar ya que el lodo y el barro limita mucho la capacidad de los vehículos blindados en poder operar en tales condiciones. Así que eso podría ser la ventaja por parte de los defensores en estos momentos. Obviamente estoy hablando de una prospectiva y ya más a futuro. Me reitero, no hay que precipitarnos, tendremos que observar cuál será el próximo paso en cuanto la capturen. Así que el día de mañana le daremos seguimiento si hay más novedades y regresamos a nuestra fuente abierta de Suryak Maps. Podemos también observar que más al norte Ucrania está continuamente contraatacando hacia el Terricón donde se encuentra la zona industrial. Si tenemos imágenes de tanques rusos que están operando y también hay un video de un combatiente que lanza un explosivo hacia un edificio en donde consecuentemente lo destruye. Así que es muy probable que Ucrania se esté aferrando a estas posiciones porque sabe que esta es la última línea defensiva antes de entrar a Minonrad. Así que de momento los enfrentamientos en esta dirección también continúan desarrollándose con un alto grado de intensidad. Es el mismo caso de Lizovka en donde hemos observado que la 25 Brigada Aerotransportada del ejército ucraniano ha filtrado un video en el que están atacando con drones una posición avanzada del ejército ruso. Por otro lado también los rusos con drones están alcanzando las fortificaciones que se encuentran en estas elevaciones. Así que nuevamente hay duros combates. Ahora vamos a pasarnos más al norte en donde se encuentran los alrededores de Cremina. El día de hoy nos vamos a saltar el frente tanto de Sivers como Chasiviar incluyendo Torets porque no hay cambios fuera lo que mencionamos el día de ayer. Digo, si continúan habiendo combates y enfrentamientos más de momento no hay mucho contenido audiovisual donde nosotros podamos determinar movimiento en la línea al frente. Así que nos esperaremos al día de mañana. Ahora continuamos al norte vemos que en el poblado de Terni hay imágenes geolocalizadas compartidas por la 60 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en donde se puede observar que posiciones avanzadas del ejército ruso están entrando al poblado y ya tienen cierto posicionamiento en las primeras casas. Esta información es bastante relevante porque significa que la batalla por Terni ha comenzado después de casi dos años de intentos por parte del ejército ruso de abrirse paso de manera frontal. La situación para la defensa ucraniana sí se está deteriorando porque solamente tienen una vía a dos para poder movilizarse y suministrar su esfuerzo en esta dirección. Realmente el espacio es muy limitado más y una ventaja que tienen son las elevaciones que se encuentran en la retaguardia. Vamos a observar lo mencionado en el mapeo topográfico en donde al otro lado del río Ucrania sí tiene colinas y elevaciones que puede utilizar para atacar lo que se mueva hacia Terni. Incluso si adicionalmente consultamos el recurso de Google Earth y bajamos a la perspectiva ucraniana en esta zona del bosque se puede ver claramente que desde aquí hay una posición de tiro hacia el poblado de Eterna incluyendo Yampolivka y ese es el mismo caso de Makivka y todas sus zonas adyacentes es por eso que los rusos realmente no han cruzado es posible que se esperarán a que las condiciones mejoren o que se reagrupen pero de momento realmente es bastante difícil atravesar esta línea defensiva. No obstante viendo esto también de la perspectiva rusa ellos también tienen elevaciones que pueden utilizar para cubrir a sus tropas solo que reitero que Eterna y Yampolivka se encuentran muy cerca de las colinas ucranianas así que veremos cómo se desarrollan los enfrentamientos y hemos visto que Rusia ha estado concentrando masivamente su fuego hacia esta dirección así que es muy probable que esos ataques sean con el objetivo de suprimir a las fuerzas mientras que simultáneamente están presionando con unidades de infantería ahora vamos a pasarnos al norte donde se encuentra el sector de los alrededores de Kopiansk no tenemos movimiento en la línea del frente pero si continuamos viendo que Rusia está presionando con la aviación incluso tenemos imágenes de cómo Bombas Fab alcanzaron un edificio que se encontraba en la zona urbana si se reportan de múltiples enfrentamientos a lo largo de la línea de contacto pero nada de cambios territoriales en las últimas horas así que nuevamente nos vamos a esperar a que tengamos un poco más de claridad ahora pasándonos al norte donde se encuentra el territorio de la federación rusa en la brecha de Kursk continuamos viendo imágenes de los drones tanto ruso como ucranianos alcanzar los distintos vehículos blindados que están operando dentro de este espacio en las últimas horas no hemos visto movimientos en la línea del frente sea cual sea la fuente que consultes incluso el medio prorruso de Raybar no ha mostrado ningún cambio territorial así continuamos viendo intensos bombardeos a lo largo de toda la brecha recordemos que el día de ayer el presidente ruso Vladimir Putin anunció que había alrededor de 2.000 soldados ucranianos que estaban cercados por completos en la parte norte de este frente el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania Sirsky respondió ante estas declaraciones diciendo que de momento no hay ningún combatiente ucraniano que se encuentre en esa situación y él procedió a agregar en su publicación números en cuanto a las bajas que Rusia ha tenido durante sus contraataques en Kursky el cual no voy a compartir porque como ustedes lo saben yo no hablo de las pérdidas que ambos lados están anunciando porque creo yo que es prácticamente imposible determinar eso mientras que el conflicto se está desarrollando y en los datos he visto mucha propaganda de por medio al punto que prefiero esperar a que una investigación correspondiente por alguna organización internacional den cifras que se pueda sustentar con evidencia así que de momento la batalla continúa en Kursky Rusia mantiene sus contraataques mientras que Ucrania está tratando de afianzarse de las posiciones que ya han consolidado continuamos viendo que dentro de poco soldados de Corea del Norte estarán involucradas en este frente más no tenemos evidencia de eso hasta el momento pero no es carto que sea el caso ya que ambos lados han estado platicando sobre este tema así que definitivamente el día de mañana le haremos seguimiento en cuanto a esta línea del frente si nos pasamos al sur continuamos viendo que hay intensos combates posicionales y duelos de artillería recordemos que autoridades ucranianas han estado especulando de que Rusia podría iniciar operaciones de ofensiva ya que se ha concentrado una gran cantidad de tropas en la retaguardia lo que podría indicar que algo se está cocinando ahora en cuanto a la situación operacional en la línea al frente es toda la información que tengo en cuanto a otros temas hace unos momentos mientras que estoy grabando ha salido reportes de que Israel ha iniciado ataques aéreos contra Irán hemos visto imágenes filtradas de Tejerán que muestran columnas de humo y pequeños incendios en la zona y se ha reportado que estos son los resultados de los bombardeados israelíes tal parece ser que el ataque es limitado pero el ministerio de defensa de Israel ha dado un comunicado diciendo que esto es en respuesta al ataque iraní hace como un mes al territorio israelí como también su constante apoyo y suministro a los militantes de Hezbollah en el Líbano de momento la situación sigue evolucionando rápidamente y se espera que haya más detalles que surjan en las próximas horas si se quieren actualizar en tiempo real los invito a que se una a nuestro canal de Telegram el cual el link está en la descripción en donde estaremos dando la cobertura 24-7 sobre los ataques israelíes a Irán y más que nada monitorear si Irán decide contraatacar recordemos que estamos en un momento de alta tensión en el Medio Oriente así que cualquier tipo de acción puede encadenar un conflicto a gran escala estaremos monitoreando eso en nuestro canal de Telegram ya nos hemos pasado los 20 minutos así que agradezco a todos por su constante apoyo y por quedarse hasta el final del video los invito a que se suscriban al canal tenemos datos en el que muestra que una gran mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritos al canal así que apóyanos con eso para que podamos seguir creciendo como comunidad así que sin más que agregar espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas adiós KONIEC CC por Antarctica Films Argentina